Esta Navidad Comienza las Navidades bailando y gozando con la gran parranda de José González y Banda Criolla El sábado 2 de diciembre a las 7 pm en el Holyoke War Memorial 310 de la Appleton Suite en Holyoke Las taquillas están disponibles en la biblioteca pública de Holyoke o en la entrada No se pierda la fiesta y ven a celebrar Se rigen como estrellas y una boquita de azúcar y miel Y cariño Ella es la isla en que yo vivo Ella es la tierra en que nací Enamorado de tu cielo, de tus palmeras, de tus playas, tu campo y tu coquí Ella es la isla en que yo vivo Ella es la isla en que yo vivo